Y por primera vez, desde 1841, la bandera de Yucatán volvió a hundear como símbolo de identidad estatal. Esto se da en el marco de los festejos por el Bicentenario del Congreso del Estado. Un dato curioso es que no va a cambiar, pero siempre es simple para romper el hielo, es que justo Yucatán se declaró independiente por sus tompiates desde 1841. Hasta México apenas estaba como medio empezando a ser país, y estos güeyes dijeron que estos carnales no pintan para nada, nos vamos a separar y luego dijeron, ¿sabes qué? Pues tejones, mijo, porque aquí nadie se va y pues se fregaron.